Hoy te voy a hacer un poco el día a día de un comercial inmobiliario y vamos a ir grabando cuatro trocitos de cosas que van pasando durante el día. ¿Vale? Venga, va. Y vamos con las tareas... ¡Qué padre! Venga, cole, bonica. Venga, zombie. Ahora nos vamos a buscar mi arma de trabajo, la moto. ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Preparas un día a mes? ¡Un día a más! ¡Un día a más de un año! ¡Un día a más de un año, ¿verdad? ¡Un día a más de un año! ¡Hoy hacemos un año, ¿eh, Alba? Sí. Muy orgulloso estar en esta empresa. ¡Uy, qué bien! ¡Molt contentes! ¡Molt! Ha sido un pleno. Tienen una trayectoria fantástica. ¿Qué sí, Alba? Sí. Hoy vamos a cumplir un año en Control Inmoblas y vamos de cena a cenar a la verdad. Sí, tenemos muchas ganas ya. ¡Vamos a notaría! ¡Vamos a notaría! Además, vamos a firmar una de las fincas... La 1.001, la primera. Exacto. Una de las fincas más representativas de Control Inmoblas. ¡Oh, vaya! Y, ostras, y Mayte se lo ha currado, ¿eh? ¡Ah, sí, ha habido un trabajito! Esta tarde, cosas administrativas y poco más. ¡Molt bien! Preparadísima per poder gaudir del sopar con los compañeros para celebrar que Control Inmoblas fa un año, pero todavía me queda una cosa pendiente. Me queda una mica de perfume para hacer una buena oloreta. Nos ponemos una icona aquí y aquí y ahora sí que estamos preparados. ¡Suscríbete! Solo decir que estoy super feliz de formar parte de este gran equipo y ahora amo mi.